La Asociación Navarra a Nuevo Futuro ha celebrado un año más el Día de los Derechos de la Infancia. Lo ha hecho organizando una chocolatada en UARTE junto al Colegio Virgen Blanca. La actividad también ha contado con una exposición sobre los derechos de menores y adolescentes. El derecho a la educación, a la salud, a la no discriminación, el derecho al juego o a una vida digna son derechos de la infancia. En algunos territorios siguen siendo vulnerados. Por eso, con motivo del Día Mundial de los Derechos de la Infancia, la Asociación Navarra a Nuevo Futuro ha inaugurado con una chocolatada esta exposición con la que quieren que seamos más conscientes de lo difícil que es para otras personas acceder a esos derechos como puede ser el de la educación o el de la alimentación o, por ejemplo, niños y niñas que están en territorios en situaciones de conflicto, pues aún más tienen muchos más derechos vulnerados. En Navarra aseguran uno de los retos es promover derechos como el de la participación. Que tenemos que inventar maneras para que ellos puedan participar con sus palabras, con su lógica, con su mirada sobre el mundo. Y eso nos va a hacer una sociedad mejor. Precisamente en cumplimiento con la Ley Foral de Atención y Protección a Niños y a Niñas y a Adolescentes, El Departamento de los Derechos de la Infancia, el Departamento de los Derechos de la Infancia, la Atención y Protección a Niñas y Protección a Niños y Protección a Niños y Protección a Niños,